Hola, soy Leonel Alí Sanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo. Continuando con esta serie de videos en torno a las culturas y por lo tanto literaturas orientales, el día de hoy hablaremos sobre las narrativas y las líricas orientales en el presente. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como hemos visto en las últimas semanas, las culturas orientales han tenido una gran importancia, no solamente en su región, sino también en el ámbito occidental. Muestra de ello son la serie de autores, la serie de textos, la serie de rituales, etcétera, que hemos visto en las últimas semanas y cómo estos rituales, estos autores, estas formas de ver la vida, estas formas de reflejar la vida o crear ambientes, personajes, filosofías y todo lo que conlleva estas culturas, cómo ha tenido cierto eco, cómo se puede ver reflejado en muchas obras ya de carácter occidental. Y, de manera particular, ya adentrándonos en nuestro tema del día de hoy, en las últimas décadas, más o menos siete u ocho décadas, podemos ver cómo las narrativas y las líricas orientales han tenido repercusión, o, mejor dicho, se han adentrado a la cotidianidad del mundo occidental. Y cuando me refiero a narrativas y líricas, no me estoy refiriendo a novelas, cuentos, poemas. No, me estoy refiriendo a series televisivas, películas, canciones, grupos. Entonces, precisamente esos ámbitos ya tan populares, desde la creación de la televisión, y obviamente sin olvidar el cine, y hoy en día la música, justamente estas artes nos van mostrando cómo las culturas orientales hoy en día son ya una cotidianidad en el mundo occidental. Obviamente, esto se debe a la globalización, a un boom, por denominarlo así, de las culturas orientales ya en la cotidianidad del mundo occidental, y muestra de ello es tener una serie de personajes, una serie de creadores. Otro ejemplo de cómo ciertas situaciones o ciertos caracteres muy particulares de las culturas orientales son, por ejemplo, las artes marciales. Nosotros no podemos entender estas artes sin recordar a ciertos personajes que son oriundos de culturas orientales. Por ejemplo, hoy en día también tenemos en el ámbito musical. Muchas veces nosotros nos acercamos a las listas de popularidad, que antes era por reproducciones en radio y demás, pero hoy lo podemos ver en las distintas plataformas de descargas de canciones o reproducciones de canciones, y vemos de repente a ciertos grupos de Corea del Sur, de Japón. Muchas veces vemos los programas más vistos en estas plataformas de streaming y vemos de repente series de anime o bien películas que tienen su origen en esos países, países en donde también el sincretismo se ve reflejado. Porque nosotros vemos esos anime o vemos esas producciones 100% orientales y ya vemos ciertos reflejos, ciertas reminiscencias a la cultura occidental. ¿Por qué? Porque son conscientes ya que también en el mundo occidental ya también hay un público ávido de ver lo que se está creando en estas culturas orientales. No obstante, insisto, la globalización ha sido uno de los grandes partícipes en que culturas orientales y culturas occidentales poco a poco se vayan uniendo, no en el sentido de crear una nueva cultura ni nada por el estilo, sino en el sentido de que comienzan a compartir plataformas, comienzan a compartir ciertas ideas o bien reflejan sus culturas, pero sin olvidar que los espectadores no van a ser exclusivamente orientales, sino también van a ser occidentales. En el caso del mundo occidental muchas veces ocurre lo contrario, es decir, el mundo occidental sí sigue siendo muy egoísta, es decir, no es consciente de que muchas veces sus producciones, sus tópicos, sus formas de ver y tratar la vida, a veces contrastan con las culturas orientales, pero por lo visto a la cultura occidental no le importa. Caso contrario a lo que está ocurriendo hoy en día con las culturas orientales, donde ellos comienzan a ver esta situación de la globalización, no solamente desde una perspectiva económica, sino también cultural. Muestra de ello es la vestimenta, ciertos rasgos que tienen los anime, las historias, sí, tienen una raíz totalmente oriental que uno puede investigar en ciertas filosofías, ciertas creencias incluso de orden religioso, pero que han sabido tropicalizar los creadores sabiendo que esas creaciones también se pueden ver en Occidente y entonces, obviamente, por un lado, implica la investigación del espectador, pero también el creador le facilita a dicho espectador la comprensión de estos personajes, la comprensión de los entornos. Obviamente, también, como ya lo hemos visto en anteriores videos, las culturas son fieles a sus raíces, a sus tradiciones, a pesar de la globalización, a pesar de las necesidades del mercado, porque el arte no deja de ser también una situación que genera ganancias, que genera dineros, que genera oportunidades, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidar esos elementos, tampoco podemos olvidar esas raíces, como se los acabo de decir, esas raíces filosóficas, religiosas, tradicionales. Entonces, hoy en día, cuando nosotros nos acercamos a ciertas obras, como les digo, nos podemos acercar a los mangas, nos podemos acercar a las series, incluso a las telenovelas. Muchas veces nosotros decimos telenovelas y pensamos automáticamente en México o pensamos en América, simple y llanamente en América, porque si estamos pensando en Norteamérica, estamos pensando más en series, películas, etcétera. Pero cuando hablábamos de telenovelas, simplemente pensábamos en México, Brasil. Pero se nos olvida que hoy en día podemos encontrar infinidad de telenovelas orientales. Y justamente ahí son los grandes melodramas, porque es la interpretación de su situación sentimental, orientalmente hablando. Entonces, eso es algo que es una riqueza cultural. Ver cómo tratan temas tan cotidianos como son las relaciones interpersonales en este entorno tan característico del melodrama, en este entorno tan característico de las telenovelas, donde sabemos que los dos grandes protagonistas van a terminar juntos, la mayoría de las veces, pero entre ese punto A del conocimiento y el punto Z, por decirlo así, de la boda y el final feliz, van a haber altos y bajos, va a haber circunstancias que pongan como en conflicto este amor real, este amor verdadero. Y entonces es interesante hoy en día acercarnos a esas telenovelas orientales y conocer cómo es la situación, la denominada educación sentimental en culturas orientales. Como les decía, dígase Japón, China, Corea del Sur, esas naciones y por lo tanto esas culturas que son las que están exportando estas producciones, estas creaciones. Pero también nos podemos ir décadas atrás, recordar a personajes muy importantes que ciertamente nos introdujeron a las artes marciales. Obviamente era muy llamativo estar viendo las peleas porque es algo muy característico de las culturas occidentales, las películas de acción y demás. Pero si rascamos un poco, si investigamos otro tanto, descubriremos que detrás de las artes marciales hay rituales, hay hábitos, hay usos y costumbres milenarios. Entonces sí, el producto final sí es muy atractivo porque son golpes, son ir contra la corriente y producto de la disciplina y ciertos hábitos logran vencer. Pero a veces eso pasa a segundo plano porque nos quedamos con la acción, las patadas, los gritos, el entrenamiento. Y entonces se nos olvida que también detrás del entrenamiento físico también hay un entrenamiento mental, un entrenamiento espiritual incluso. Entonces ahí tenemos esos personajes que comenzaron a saltar a la fama en los años 60, en los años 70 del siglo pasado. Y después podemos pasar al sentido de los cómics que hablábamos en anteriores videos también en este canal. Podríamos hablar también del anime. ¿Cuántos animes no conocemos nosotros? Es decir, generación que ya tenga 30, 40 años de edad, incluso un poco más. Y ciertos personajes, ciertas caricaturas, como les llamábamos nosotros, que en realidad tuvieron su origen en los animes. Entonces esos aspectos que ahora, producto de la cultura y producto de las investigaciones, descubrimos que esos anime y esas caricaturas tienen un trasfondo cultural, que obviamente en las traducciones o en las adaptaciones que se hicieron ya en el aspecto occidental, cambiaron ciertas circunstancias. Pero hoy, que se respeta más el origen, que se respeta más a las culturas, que se respeta más la diversidad, comenzamos a descubrir ciertas situaciones, incluso el nombre de los personajes. Tal vez nosotros en nuestra infancia los conocíamos con el nombre tropicalizado al ámbito occidental. Pero hoy en día, otra vez, se vuelven a retransmitir esas mismas series, esas mismas películas, esas mismas caricaturas. Y hoy en día, ya no se refieren a ese personaje con el nombre occidental, sino con su nombre genuino oriental. Obviamente, choca, porque obviamente uno siempre quiere estar apegado a la nostalgia y a los recuerdos de su infancia, cuando creía que todo era felicidad y demás. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir, esas cuestiones existenciales, ontológicas. Pero de repente, encontrarte con esa serie y uno la adquiere o la vuelve a ver, y de repente descubrir que ese personaje que tú llamabas de cierta manera, en realidad no se llamaba así. Porque en el anime o en la serie animada, real, creada orientalmente, tiene otro nombre. Y hay que respetarlo. Así como nosotros queremos que respeten nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, nosotros tenemos que hacer lo propio. Entonces, cuando estamos hablando de culturas orientales, ya en relación o llegando a nuestras culturas occidentales, tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros no podemos ser partícipes de esa supuesta hegemonía de las culturas occidentales, sobre todos, incluyendo las culturas orientales. Para nada. Como les decía, hoy tenemos un claro ejemplo, incluso en el ámbito musical, incluso en el ámbito de las artes. ¿Cuántos artistas orientales no comienzan a ser destacados? No solamente en su región, sino también en regiones occidentales. Entonces, ese aspecto es importante y quisiera cerrar esta serie de videos en torno a las culturas y por lo tanto literaturas orientales, haciendo esa reflexión. La importancia de conocer estas culturas desde las mismas culturas, no desde la lectura, la vista, la perspectiva occidental, sino desde la misma perspectiva oriental. Y hoy en día es más fácil. ¿Por qué? Porque contamos con los elementos, contamos con las herramientas para poder investigar. Por eso les decía, no quiero hacer una lista, no quiero comenzar a mencionar personajes, que cómo poco a poco se fue adentrando en el ámbito principalmente del cine, la televisión y la música, cómo poco a poco ciertos artistas, ciertas formas, ciertas series, ciertas caricaturas, ciertas películas, ciertos directores, poco a poco, cómo fueron adentrando la cultura oriental en el imaginario, en la cotidianidad del mundo occidental. No quiero citar estos nombres, no quiero citar estos títulos. Por un lado, no herir susceptibilidad y que de repente me lluevan los reclamos en los comentarios de ¿y por qué no mencionaste a este director? ¿y por qué no mencionaste a este actor? ¿y por qué no mencionaste esta serie? Precisamente esa es una situación. Y por el otro lado, es porque es una invitación, este video es una invitación a que tomemos conciencia de que el mundo oriental no es nada nuevo en nuestro ámbito occidental. Nuestros abuelos ya poco a poco se iban adentrando en estas culturas orientales, obviamente con la hegemonía occidental que es característica de nuestra región, que obviamente es característica de nuestra tradición, de nuestra historia, porque nosotros podríamos hablar de influencias orientales, incluso en aspectos muy lejanos a nuestra época actual en el ámbito occidental, como lo hemos mencionado en algunos de los videos en recientes semanas. Pero, hablando en las últimas décadas, como les decía, siete, ocho décadas, las culturas orientales ya comienzan a ser vistas no desde la hegemonía occidental, sino respetando los usos, costumbres y tradiciones de las culturas orientales. Hoy en día hay personas que están más cercanas o se sienten más identificadas con lo que se dice en ciertas expresiones orientales que en lo que se dice en muchas expresiones occidentales. Hoy en día conocemos a mucha gente que es fiel seguidora de ciertas series, ciertos directores, ciertos autores, ciertas autoras, ciertos grupos musicales de origen oriental y dejan en un segundo plano las series, los directores, los grupos de origen occidental. Entonces, ese aspecto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque significa que las culturas orientales se han entendido esta situación de la globalización y la comercialización de las culturas y en consecuencia del arte. Por eso les decía, hoy no vamos a hablar 100% de la literatura dura, novelas, cuentos, mitologías, poesías. No, vamos a hablar de las narrativas y las líricas orientales. Es decir, estamos hablando de los mangas. Entonces, ver esa lectura, esa es una narrativa. Nosotros, en el mundo occidental, tenemos los cómics. En el mundo oriental están los mangas. Así como muchas veces personajes que nacieron en los cómics se pasan a las caricaturas, ya televisivamente hablando o incluso cinematográficamente hablando, lo mismo pasa con los mangas. Nacen en los mangas los personajes, nacen en los mangas las historias y se trasladan al anime, es decir, las caricaturas o incluso van más allá y se pasan al mundo del séptimo arte, es decir, al cine. Entonces, para que vean cómo que esta adaptación, esta tropicalización de artes y de personajes no es exclusiva del mundo occidental. También lo vemos en el mundo oriental y precisamente también esta visión y buena lectura que han tenido las culturas orientales de la globalización nos ha brindado la oportunidad de que conozcamos estas historias, estos personajes, estos formatos e incluso la forma de tratar temas que son tan cotidianos como las relaciones interpersonales, la relación que existe entre las personas y sus entornos. Entonces, precisamente insisto, el propósito de este video no era hacer una lista de mangas, animes, directores, películas, etcétera, o grupos musicales, como les digo, no para nada, sino precisamente es la invitación a que investiguemos cómo en recientes fechas, porque hablar de 70, 80 años hablando culturalmente no es mucho, la invitación es que nos acerquemos y tomemos conciencia de cómo poco a poco las culturas orientales ya van siendo parte de nuestra cotidianidad cultural. incluso nosotros tenemos ciertas modas, ciertos modos que nacieron en narrativas o líricas orientales. pues bien, espero que este video haya sido de su gusto pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido, pero sobre todo les hago la cordial invitación para que comenten. Aquí sí podemos hacer referencia a directores, directoras, creadores, creadoras, títulos, obras, mangas, animes, películas de origen 100% oriental que han sido muy importantes ya en este paso o su representación en el mundo occidental. Y ahí sí podemos llenar las listas, entonces usemos el espacio de comentarios. A su vez podemos usar este mismo espacio para que ustedes me hagan llegar sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. A su vez les hago la cordial invitación para que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter en donde también lo podemos usar como un espacio en el cual ustedes me hagan saber sus puntos de vista, sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. Y antes de dar punto final a este video les menciono que ya hay una persona ganadora de la dinámica que hicimos el pasado viernes de procedimientos. Entonces en breve, es decir, el próximo viernes de procedimientos mencionaré el nombre de esa personita para que todos sepan quién es esa persona que fue acreedora del regalo de Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación hasta siempre.